Bonita, bonita, bonita de más Mi dulce chiquita, tan más en la mar Bonita, bonita, bonita de más Tranquil, muñequita, bonita de más Bonito de más, dame un besito Bonito de más Kiss me, baby, yo no quiero que tú días más Me gusta, me gusta, bonito de más Bonita, bonita, bonita de más Mi dulce chiquita, tan más en la mar Bonita, bonita, bonita de más Tranquil, muñequita, bonita de más ¿Qué es eso? ¡Miren! Bonita, bonita, bonita de más ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola, Marisa! ¡Hola, chicos! ¡Sí, yo también los amo! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Tran regalos para todos! ¡Vayan a buscar los regalitos ahí en el avión! ¡Se los da el piloto! ¡Y tráiganme el bolso! ¡Qué gracia! ¡Me van a tener que perdonar! ¡Pero los regalos no eran personalizados! ¡Porque es que como todavía no nos conocen! ¡Y dejen de estar dando las gracias! ¡No! ¡No! ¡Un autógrafo! ¡Querés! ¡Tomen los regalos! ¡Son uno y sexo! ¡Así que pueden agarrar uno para cada uno! ¡Vos querías un autógrafo mamita! ¡Toma! 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 ¡ ¿Por qué no me habría ahogado? ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma!